¡Hola diseñadores y diseñadoras! Y bienvenidos nuevamente a un vídeo más. Soy Pau. En el día de hoy vamos a diseñar una boquilla aspiradora de aire. Y para ello voy a empezar con el diseño. Mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis. Giro un poco los planos y selecciono este. Planta un clip ahí. Pincho aquí, círculo. Pincho aquí en el origen y realizo un círculo, por ejemplo. Cierro y lo voy a acotar. Lo selecciono. Y el diámetro, bien, y Enter. Cierro esto, pincho aquí para salir de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí a operaciones, picho aquí debajo de geometría de referencia y plano. Primera referencia, pincho aquí, selecciono este plano de planta y aquí marco un valor de 50. Y a aceptar. Y ahora vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, picho aquí en círculo, pincho aquí en el origen y realizo un círculo de radio 50 hasta ahí. Cierro y lo acoto. Bien. Cierro, pincho aquí para salir de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí, croquis, croquis, pincho aquí y selecciono este plano alzado. Lo alejo un poco. Vengo aquí, línea constructiva, pincho aquí y realizo una vertical, por ejemplo, hasta ahí. La voy a acotar, cota inteligente, la selecciono y esta cota, 200 y enter. Cierro y vengo aquí, línea. Y de aquí, hasta aquí, realizo una vertical, la voy a acotar también, la selecciono, 200, ciro un poco, y ahora selecciono este punto, pulso la tecla Shift y sin soltarla selecciono este círculo. Vengo aquí y perforar. Cierro esto. Vengo aquí, crear simetría de entidades, pincho aquí y selecciono esta línea, pincho aquí, selecciono esta otra y me crea esta. Una vez así, vengo aquí, aceptar y ahora vengo aquí, pincho aquí y control más 7 para centrar lo que he dibujado. Ahora vengo aquí, hasta pestaña de operaciones, pincho aquí debajo de geometría de referencia y plano. Primera referencia, pincho aquí, selecciono este punto, la segunda referencia, pincho aquí, selecciono este otro punto y la tercera, pincho aquí, vengo aquí y selecciono plano alzado. Vengo aquí y aceptar. Y este plano 2 que se ha creado, lo voy a centrar un poco, pincho de rastro, por ejemplo, lo posiciono ahí. Una vez así, vengo aquí, croquis, croquis, pincho aquí en este plano 2 y ahora vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en el origen y realizo un rectángulo, tomo referencia aquí, por ejemplo, botón derecho y seleccionar. Lo voy a agotar, cota inteligente, selecciono este lado, bien, y selecciono este otro lado y aquí marco 20. Vengo aquí, redondeo y aquí marco un valor de 5 y selecciono, pincho aquí, selecciono esta línea y esta, esta y esta, esta y esta y esta y esta. Una vez así, pincho aquí para aceptar y pincho aquí para salir de croquis. Y control más 7 para centrar lo que he dibujado y ahora vengo aquí hasta la pestaña de croquis, croquis, pincho aquí y selecciono este plano de vista lateral. Vengo aquí, línea constructiva y desde aquí, desde el origen realizo una vertical hasta ahí. Y la voy a contar a 200 cierro y ahora vengo aquí elipse y dibujo una elipse un punto ahí otro ahí y otro por ejemplo ahí, botón derecho y seleccionar y ciro un poco y ahora selecciono este punto pulso la tecla shift y sin soltar selecciono este círculo aquí vengo aquí y perforar cierro esto aquí lo mismo selecciono este punto vengo aquí y perforar y cierro y aquí y aquí selecciono este punto selecciono esta línea y vengo aquí y perforar y cierro vengo aquí botón derecho y normal vale ahora selecciono esta elipse y mira pincho ahí y sin soltar realizo esta forma por ejemplo hasta ahí un poco más aquí y esta línea me queda una recta pincho ahí por ejemplo así una vez así vengo aquí crear simetría de entidades pincho aquí selecciono esta elipse pincho aquí y selecciono esta línea y ahora me crea esta simetría vengo aquí y a aceptar pincho aquí para salir de croquis y ahora vengo aquí hasta pestañas de superficies y aquí superficie limitante dirección 1 pincho aquí selecciono este círculo este otro y este rectángulo y ahora vengo aquí dirección 2 selecciono selecciono gira un poco aquí aceptar esta línea aquí también esta de aquí aquí aceptar gira un poco por ejemplo ahí pincho aquí selecciono esta elipse aquí aceptar y me crearía y me crearía esta de aquí la selecciono y aceptar una de las sí vengo aquí y aceptar vengo aquí a este plano botón derecho y a ocultar plano 2 botón derecho y a ocultar y ahora vengo aquí a dar espesor selecciono esta superficie aquí embarco un valor de 2 enter vengo aquí y aceptar y quería comentarte una cosa más suscríbete al canal para apoyarlo y ahora voy a cambiar la apariencia vengo aquí editar apariencia aquí selecciono estándar y pincho este color negro y vengo aquí y aceptar ya he cambiado la apariencia por mi parte esto ha sido todo por hoy gracias por ver este vídeo pues déjame un comentario si te ha parecido fácil difícil si te ha surgido alguna duda recuerda suscríbete al canal para apoyarlo mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo adiós Gracias por ver el video